Ahora sí se soltó el bombazo, un bombazo que muy pocos esperaban y más porque Marquitos Toys estuvo por más de un año evadiendo este tema, el tema sobre la separación entre Chiquete y él, donde Chiquete fue un pilar fundamental en el equipo, pero de qué forma Chiquete provocó a Marquitos para que Marquitos hablara y le dijera ingrato y malagradecido, porque a pesar de no decir nombres, dejó bien en claro quién podría ser. A ver, y todo esto empezó porque según Marquitos Toys lo daban de malo, porque según la otra persona, o sea Chiquete, decía que Marquitos le ocurrió, aunque muchos ya saben que eso es mentira, porque hasta el mismo Marquitos Toys los invitó a hacer un video con él explicando el porqué de su separación y esas personas no aceptaron, y el detalle es que se refiere a dos personas o más, no solamente a una, quién podría ser el Chiquete y el Pilotito, quienes son los únicos que han vendido gorras junto a ellos, pero a Marquitos Toys se le ve el interés de platicar con ellos y que expongan las cosas, y quizá así puedan regresar a grabar o integrarse al equipo de nuevo, porque según Marquitos Toys ellos saben que hicieron mal. Ay, si yo les contara, simplemente no sean malagradecidos cabrones, acuérdense que hace poquito los cité para hacer un video platicando con ustedes y compartirle a la gente la realidad, y no fueron, me quedaron mal, me confirmaron que iban a ir y no fueron, donde ustedes se iban a sentar conmigo y yo les iba a decir, a ver, ¿por qué ya no salgo en tus videos o tú no sales en mis videos? Para que vieran quién es quién. También se refirió a ellos como malagradecidos porque gracias a él todo empezó, y tiene razón, de ahí el apodo Toys, porque viene de Marquitos Toys, y se refirió a que les enseñó a monetizar, a editar videos, a hacer miniaturas, los programas que se utilizaban, incluso hasta les consiguió un intro para su canal, y explicó que a pesar de que esas personas sabían que él hizo todo por ellos, o él los hizo, o gracias a él tienen fama, ellos aún se ofenden porque Marquitos comenta esto, y tiene razón. Últimamente la gente es demasiado, demasiado malagradecida, ¿saben algo? Excompañeros que se hicieron aquí conmigo, son tan malagradecidos que cuando le preguntan cosas de mí, quieren evadirse. Cabrones, no olviden quién nos ayudó, no olviden quién les editaba sus primeros videos, quiénes se los subían, yo editaba sus videos, yo se los subía. No olviden quién les ayudó a hacer su canal, no olviden quién les ayudó a monetizar su canal, no olviden quién les dijo en qué programa editar, después cuando le dije, ¿saben qué? Editan sus videos ustedes. ¿Por qué olvidan eso? No olviden quién les consiguió hacer una intro. O sea, lo que yo hacía, quería que ustedes los hicieran. También habló de varias cosas sobre el chiquete, de que muchas veces finge tener cosas o que le dan cosas para poder hacer publicidad, pero Marquitos dijo que nunca va a decir o sacar intimidades o negocios de esos temas, aunque sean mentiras. Él no va a quemar a nadie, pero hay muchas cosas que no son verdad. Yo soy una persona que yo les comparto lo que es, pues, o qué quieren que les comparta, mentiras, que quiera echar mentiras con esa gente, que haga videos actuados mintiéndoles, diciendo cosas, ah, esto es mío y que no sea, o, ah, yo me gané esto, haciendo esto, ¿no? Jamás les metería la privacidad de la amistad que hubo en algún momento, pero hablando de videos en YouTube y cómo empezamos y cómo se dio, la realidad es lo que les platico. También de repente se les sale lo malandro a Marquitos Toys y hace referencia a que él es malo. Incluso en el video dijo que él es más malo que ellos. ¿A qué se refería? ¿Quién sabe? Como digo en mi video, en el que subí al muro, les falta lo que a mí me sobra, pues, la neta, buen rollo. ¿O qué puede ser? Ya basta que uno el malo, que acá hay que la ver, las cosas como son, si yo fuera el malo, pues yo soy el malo, pero, pues, no es el caso, yo soy más malo que ellos, no se crean, pero no, yo he sido amigo justo, vayan a ver el video que subí. Ahora, muchos de nosotros tienen muchas teorías de estos problemas, uno dicen que en un viaje Marquitos se acostó con Chiquete y en la mañana el Chiquete amaneció bichi. Y la otra y la que más defendemos es con el tema del elefante, donde Chiquete apoyó más alcejas. Pero bueno, esta explicación no la tenemos porque Chiquete y Pilotito no han querido participar en la dinámica y hacer ese video explicando todo. A mí me tienen como el malo de la película, pero donde sea los enfrento, sin pelear, sin nada. Y grabamos porque ya no estamos juntos. Aquí yo no he sido malo, déjense de cosas, yo he sido justo. Pero pues, les falta lo que a mí me sobra, eso es lo que les falta. Ahora, muchos están diciendo que Chiquete comenzó a hablar a causa de que Juanito fue a visitarlos, siendo que aparentemente tenían problemas y Chiquete no lo ha podido hacer, pero quizás sí puede regresar, pero con la condición de que explique qué fue lo que pasó. Pero según esto el problema sí fue grave, porque hasta Marquitos dijo que nunca lo iba a comentar porque lo iban a odiar más. Y pues parece que sí es cierto, porque Chiquete no se ha presentado ni ha querido hablar de este tema. Así de grave está el problema. Van a ser malagradecidos cabrones, acuérdense que hace poquito lo cité para hacer un video platicando con ustedes y compartirle a la gente la realidad. Y no fueron, me quedaron mal, me confirmaron que iban a ir y no fueron. Donde ustedes se iban a sentar conmigo y yo les iba a decir, a ver, ¿por qué ya no salgo en tus videos o tú no sales en mis videos? Para que vieran quién es quién. Y remató con el tema de que no los iba a mencionar más porque ya les había dado mucha fama y no les quería dar más. Eres doble caráctula, quiere decir. Así es esa gente de la que estamos hablando. Me dicen, di nombres. ¿Para qué darle más fama si ya le di, hombre? Ahora la pregunta del millón. ¿Qué haría el Chiquete que ni él mismo lo quiere explicar? Y Marquitos no quiere comentar nada de ese tema hasta que lo comente el Chiquete. Así de grave está la situación. Muchos piensan que es por una tontería y otros piensan que sí es algo grave. Y bueno, esto es todo por el video. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos. Hasta la próxima. La cura toda esa gente que me dice, tú dices cosas de ellos y ellos ni en el mundo te hacen. Y es que ellos no tienen nada que decir de mí, mucho menos, bueno, malo no tienen nada que decir de mí. Y yo lo que digo de ellos se los comparto aquí. ¿Me explico? Y si les he mandado recados se los mando con la misma bolita de ellos y ellos ya saben, hombre. ¡Suscríbete al canal!